¡Suscríbete al canal! Prácticamente un mes y sin prácticamente, yo diría que un mes y pico, ¿vale? Porque le he metido bastante caña, pero claro, tampoco es plan de yo grabando 30.000 capítulos Que la serie siga a su ritmo, ¿vale? La publicación de la serie a su ritmo Y claro, al final, pues es un poco asado, pero bueno En fin, chicos, vamos a ver Tenemos cuatro heridos Vamos a ver Tenemos A mí, que estoy con 17 días Milos, ocho días Guismo Nuestra doctora Catorce días Uff Es que, madre mía Madre mía, chicos A ver, estábamos... Sí, es verdad Que habíamos evitado un poquito el proyecto de avatar Vamos al cuartel de la resistencia A ver si conseguimos que por lo menos Alguien de los que suelen llevar armas pesadas Se pueda recuperar cuanto antes, chicos Porque esto no es ni medio normal, ¿vale? Y hacemos quizás esta misión Si es que nos deja el juego, ¿vale? Vamos a ver Campo de pruebas Ahí, perfecto Porque esta lleva pidiéndonos desde el año pasado, ¿eh? ¿Vale? Se ha completado Armadura experimental Chaleco experimental Perfecto Perfecto Venga, vamos a seguir para adelante A ver, tenemos Versala Maquinaria alienígena retirada Vamos a ver Muy bien Esto está... Queda un día Vale, sí, sí Sigue, sigue A ver Sigue ahí Tenemos... No sé si algún ingeniero disponible, ¿no? Escombrosas alienígenas Escuela Esto Comunicaciones de la resistencia Esto está vacío Campo de pruebas Bobinas puesta Esto, ¿qué es? Téptica Relé de energía Aquí Claro, el relé Con el relé Nunca he tenido oportunidad De preguntar ¿Qué hacía antes de la invasión? Durante un tiempo Trabajé como bioquímico En la industria farmacéutica Investigando principalmente Técnicas de producción de vacunas Debido a mi experiencia Adven me puso a trabajar En una de las primeras clínicas De terapia genética Vi de primera mano Lo que su tecnología Era capaz de hacer Para bien No para mal Pues tenemos suerte De tenerle aquí Le agradezco su amabilidad Bueno, por lo menos Tiene alguien bien Vamos a ver Puesto de comunicaciones Vale Bueno, es que tenemos Que ir moviéndonos Para otros lados Y si no Espera No, espérate Madre mía Es que Estoy más perdido Comandante Agradezco que reclute Nuevo personal Para el equipo de ingeniería Pero tenemos personal A la espera De que les asignen una tarea Ya sea construir Excavar O ser trasladados A una instalación Ahí te los tengo Ahí te los tengo Excavando ¿Vale? ¿Te parece bien, doctora? Ay, qué pesado de la tía Venga, vamos para allá Relé de energía operativo Vale, perfecto Vamos a ver Salimos de aquí Entrega de suministros En un día Bien Eso ya también me mola Que te cagas Relé de energía Relé de energía Tenemos ya 21 Vamos a ver Bloqueado Comprar mejora Claro, es que esto No vamos a poder hacer Mucho más Relé de energía Relé de energía Pues igual de momento Metemos aquí a uno, ¿no? Ah, pues no ¿No había? ¿No estaban todos ocupados? Me lo habré imaginado, chicos Me lo habré imaginado Vale Vamos a ver Vamos a ver Si ocurre alguno Permisión de la resistencia Póngalo, póngalo Ha conseguido grandes progresos En la lucha contra los alienígenas Durante el último mes, comandante Espero que sus esfuerzos Generen más éxitos Eso esperemos Eso esperemos, consejero Vale Bueno Eventos oscuros Que tenemos por aquí Desbarata el recortamiento Bueno, se me da igual Invierte Mejora su equipo de combate Uf Aumenta su fuerza De cifrado Uf Esta es Yo creo que es la más importante ¿Vale? Entrega de suministros Vamos a ver ¿A cuánto estamos Para que se nos cure Por lo menos Nuestro amigo Creo que ya se ha curado Me ha parecido ver tres Sí Milos ya está preparado Perfecto Pues venga Eh Vamos A la entrega de suministros Ah, mira Si es que está aquí al lado Podemos venir aquí Cargando leches Están aquí Y nos vamos para acá Venga Investigamos esta zona Chicos Investígame esta Por lo menos Que nos entregue algo Vale Quieto y parado Quieto y parado Ya tenemos algo Ya tenemos algo Chicos Comunicaciones de la resistencia Vamos a mejorar 125 suministros Muy bien Perfecto Vale Guay Podemos Contactos 7 Perfecto Vamos a ver Arsenal No, Arsenal No, ingeniería ¿Qué puedo hacer por usted, comandante? Construir artículos Armas Nada Eso no me interesa Nano chaleco de escamas Construidos 3 Vale Artículos Botiquines Escanas de batalla No, esto no me interesa Ah 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 La fuente de energía está baja Y los motores no están activados Al principio pensé que podría ser un problema del estabilizador Pero ahora empiezo a pensar que todo es parte del gran diseño alienígena Quizá el núcleo no sea del todo estable Lo que explicaría por qué los alienígenas se esforzaron tanto en aislarlo en la proa Comandante Vale, vamos a ver, chicos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Tenemos pocos suministros Eh ¿Dónde estaba? Eh Campo de pruebas Conector craneal Estamos listos, comandante Si necesita un conector craneal Podemos fabricarlo enseguida Vale, esto El erio El erio Claro, no tenemos núcleos del erio, chicos Bueno, nada Seguiremos Por aquí Sacando algo de perras Y luego ya nos vamos para abajo Venga, chicos Los resultados probablemente sean cruciales para nuestros esfuerzos, comandante Perfecto Cuénteme, cuénteme, doctor Cuénteme No me cuenta nada La ha comido La lengua albacato Autopsia Y descifrado Venga, pues la autopsia del berserker Esta temible criatura Conocida desde hace tiempo con el nombre de berserker Está claramente relacionada a nivel genético Con las otras especies de mutón que hemos encontrado sobre el terreno Por motivos que aún desconocemos Esta variante concreta está dominada por una rabia ciega Un ansia de combate jamás vista en ninguna otra criatura Bueno, lo que usted diga, doctor Cuando lo tenga Me complacen los avances de investigación logrados hasta la fecha Pero aún nos queda mucho por aprender sobre las motivaciones alienígenas Pues aprenda, aprenda Que tiene tiempo Vale, vamos a ver Nos dará tiempo Perfecto Inclusión de suministros Ostras Joder, pero si lo tenemos aquí al lado Pues nada, venga, vamos para allá Igual nos dan cositas ricas, ricas, chicos Vamos a ver Bueno, aquí tenemos a nuestra tropa de la tropa ¿Vale? Excepto al cabo Y al cabo Vamos a ver Vamos a invitarles Equipamiento Porque creo que tenemos de nanopartículas estas, ¿no? Pues no ¿Por qué no tiene nanopartículas? Ah, porque creo que hay que ir aquí, ¿verdad? Donde la granada Esto Y nanoscamas Chaleco Una pequeña Mejora pequeña, pero Aumenta la salud del soldado Bueno, pues así Así te irás Así te vas Vamos a ver Dificultad Muy difícil, chicos Muy, muy Difícil A ver Milos O Prida Forever ¿Vale? Vale Perfecto, chicos Pues venga, vámonos para allá Deseando suerte ¿Vale? Misión Muy difícil, chicos Pero bueno Confío en ellos Confío en ellos Skyranger desplegado En posición para despliegue Reconocimiento indica que la resistencia inutilizó hace poco un tren de Adden en la zona Y los alienígenas aún no han logrado sacarlo de la región Vamos a recuperar todos los recursos y tecnología que encontremos Neutralicen a los contactos enemigos Y aseguren la zona de operaciones Lo haremos, jefe central Lo haremos ¿Vale? Bueno, pues ahí Ahí vamos En silencio Que no nos oiga nadie ¿Vale? Es que hemos caído del alto Del tren Eso le llamo yo una operación ¿Eh? En sigilo Bueno, en fin Venga Vale Vamos a enviar primero a nuestro amigo Daniel A ver Así puede ver bien Perfecto, chicos Vamos a ponerle Aquí Confirmado Muy bien Vamos a ver A nuestro amigo Archie Lo vamos a enviar aquí Me muevo Que creo que puede ser una muy buena posición ¿Vale? Vale Vamos a ver Quizás mejor Igual mejor Álvaro Venga Vamos a enviarle para allá Aquí en guardia Esta chiquilla Afrida Por aquí Vale Los hemos visto Pero no nos han visto Perfecto Y tú Te vas a quedar aquí Perfecto A ver A ver qué ocurre, chicos Vale No se mueven Lo cual puede ser bueno ¿Vale? Para nosotros Vale Aquí tenemos eso Con lo cual hay que tener cuidado Vale Bien Me muevo al objetivo Ahí Vamos a ir para acá Estoy en marcha Mientras no nos vea Estamos bien, chicos Nuestro amigo Por aquí Me dirijo allí Perfecto No tenemos turnos Así que por ese lado Perfecto Perfecto No quiero acercarme Porque me pueden ver Y eso pues oye No da mucha gracia Guardia Guardia Y por supuesto Guardia Vale, no se mueven Los asquerosos, eh Vamos a ver ¿Dónde podemos? Este No creo que llegue La bomba helada No Habría que acercarle más Quizás donde está Nuestro amigo Álvaro Así que Órdenes confirmadas Vente para acá Y tú te vienes para acá Confirmado Venga, perfecto En guardia En guardia Explorando Y Alvarito Igual aquí Venga Así Un intercambio Perfecto No puede subir Ostras, espérate Que igual le podemos subir Aquí arriba, eh A Archie Claro ¿Para qué lo vamos a mantener ahí? Si desde aquí Igual puede ver a la peña De Poveña Perfecto Guardia con pistola Perfecto Venga, chicos Ahora ya Sí que sí Comienza el combate Le vamos a lanzar Una bomba Muy helada A ver Que no se nos mueva Vale Ahí los helamos Helato Helato Click lock Pium Chum 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 Toma Todos congelados Ahí está Bueno, no sé cómo nos podrían ver Pero bueno Visible 100% 100% De 6 a 8 Vamos a ver Zona de eliminación Haz un disparo Reacción Ojo de lince 90% De 9 a 12 Perfecto Archie Confío en ti 90% Ojo de lince Ojo Ojo, eh Ojo de lince Dale Pombas Dios 15 Este es mi Archie Alien neutralizado Así me gusta Archie El localizado material objetivo Muy bien Archie Oh, encima puede disparar Chicos 82 Pues venga Dale un besito Como tú sabes Pombay Perfecto Ese es mi Archie Vamos a dispararle Protocolo de escaneo Protocolo de combate ¿Cuánto haría? 4 de daño Y 4 de daño Pues nada Directamente Venga, Álvaro Oh, otro Que se ensaña ahí, eh Contra nuestros amigos Alien neutralizado Así me gusta Sí, señor Esta no ve un pimiento No pasa nada Igual la acercamos Por aquí A ver si lo ve ahora Igual es que no lo ve ya Porque está ciega Pues no, no la ve Claro, no me quiero acercar mucho Por si acaso Pero bueno No pasa nada Venga, está aquí Total, le va a estar congelado Otro punto más, ¿vale? Yo estoy oculto Con lo cual No me ve ni Dios Pero por si acaso Me mantengo en guardia Estoy vigilando No te puedes mover Hermoso Te ha quedado congelato Gelato A ver si podemos coger esto Antes de que se acabe los turnos ¿Vale? Una pena Ostras Ahí viene un bicho Se ha cabreado Se nos ha cabreado El bicho simplón No pasa nada No pasa nada Vamos a ver 66 Vamos a ver 65 67 Vale, vamos a hacer una cosa Si nos metemos aquí Estamos cubiertos Entre comillas ¿Vale? Y seguramente 75 Venga, dale Un besazo ¡Pumba! Mereces morir Mereces morir Ya lo sabes tú 100% Vamos a ver Ojo de lince Nada Zona de eliminación Da un disparo Reacción contra cualquier enemigo Que se mueva Dentro de tu cono De 6 a 8 Pues nada Dale Archie Tú sabes ¡Pumba! Ahí estamos Que se cabree Deja de que se cabree 61 Este tiene 65 Pero no lo mataríamos Uf 61 Venga Vamos a probar A ver si Otro que apunta Las nubes El blanco sigue en pie Ya, ya, ya lo veo Ya Y este 80 Pues venga, dale Dale A ver si le das Vale Le ha dado No la ha podido matar Obviamente Pero bueno No pasa nada No pasa nada Chicos Vamos a intentar Movernos aquí Al principio No debería de vernos 83 Vamos a matarle Nos arriesgamos Chicos ¡Pum! Nos hemos tenido Que arriesgar Chicos Me preocupa Un huevo este Me preocupa Mucho este Contención Vale Me gusta Que me contenga Conténdeme esta Uy madre Uf 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 Chicos Uf Vale Solo queda un turno Para esto Hay que matarlos Ya Vamos a ver Archie Venga Sectoides tuyo Archie Confío en ti Revienta Mira la cabeza Como asoma por ahí Pumba Toma ahí Archie Tío Eso no me ha gustado Nada 64 17 Vamos a intentar Ir a por el otro Primero 60 ¿A quién está conteniendo? ¿A esta? Sí A esta 57 Vamos a acercarnos Un poquito más Por aquí 64 Es que voy a tener que lanzar El antempoete Es este A ver Este está aquí ¿No? Sí Afirmativo Venga Sube para aquí A 100% Sí 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 Toma ahí Señala Señala Vamos a perder Las armas Estas Vamos a ver Vuelte para acá No lo veo Chicos Claro No puedo lanzar una granada Porque no llego ¿Puede lanzar esta la granada? Lo que pasa es que luego no llegaría a recoger las municiones Pero claro Tampoco me queda mucho más Le lanzo esto a fuego O esto Lanzar cohetes De 4 a 7 Pero le trituro Venga Vamos a ello Toma ahí Vale Teoría En teoría La contención está eliminada Ahora Si nos venimos para acá No Para A ver Aquí Lo tendríamos casi de frente Y le podríamos hacer pupa Venga Así cogemos esto Vamos a arriesgarnos Ten cuidado No te quemes Ten cuidado No te quemes Que estoy muy cerca No A eso no dispares 55 Bueno Al menos Lo hemos logrado Como se extiende al fuego Me voy a cagar En todo lo cagable De guardia Lo único que va a estar de guardia Lo sé Lo sé Pero no te muevas Uff Vale Se ha apagado los incendios Vamos a recargar Chicos Tiempo de recarga Tiempo de paz Empieza la fiesta Vale Madre mía Recárgame el arma Y pónteme en guardia Este archi de arriba Es el fucking amo Chicos Nuestro gran archi En guardia En guardia Esta chiquilla Aquí Andando Veo tropas de Azbel Vaya por Dios Mal visto A ver A dudas Disparado Nene No se ha dado Ajustando miras Si no Ajustalas todas las que puedas Porque vamos Vamos a ver Si lanzamos esto Le vamos a hacer Algo de daño Con lo cual Siempre es mejor Que nada Bomba va Vale Trituradas Perfecto Este que venga Para acá A ver si desde aquí Podemos verlo Vale No podemos verlo Pues Quédate en guardia Por si se acercan Venga mi general Mi teniente coronel Mira como huye Asqueroso Dios No jodas Te están disparando Yo pensaba Que estaban de broma Me cago en la mar Ya estamos Con los escudos Estos chicos Los odio Que no No os lo podéis imaginar 48 Y 64 Ojo de vince Nos quitarían huevo De momento Lo mantenemos así Chicos Vale Algo para acá Estar muy lejos Vale Tú te vas a venir Para acá A ver Dónde te podría colocar Más que nada Para que No te maten Ya tú sabes Este se va a venir Para acá En marcha En guardia En guardia En guardia Por supuesto Y nuestra amiga Aquí Pero no se va a poder Quedar en guardia Pero bueno No pasa nada Tenemos a varios En guardias Y nuestro amigo Archie A ver si se acercan Vale Se está en guardia Bien Bien Archie Es todo tuyo Dale un besito Jumba A la casa No hombre Archie ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajustando tiro Ajustad todo lo que podáis Ajustar Nada A ver Pero ¿Dónde apunta aquí la peña? De pobeña Ahora viene el otro Y también Ya no le he dado No, ya No se ha jodido Que no le has dado 82 Vale Vamos a intentar 39 Y tanto A ver A este Le podríamos dar Y así le quitamos la cobertura Venga Lanza granadita Bien A ver si está chichada Es asqueroso Mira, 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 mira Mira, 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 mira A ver 82 Vale Eso me puede venir bien Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Manda a tu robot Protocolo de combate Daño 4 Solo Es que para 4 Vale Que le quito el escudo Pero, joder 72 Vale Espero Y deseo que lo mates Venga ya, hombre Venga ya Ajustando tiro Me quedo sin munición En el arma Fuá Venga Archie Haz tú el trabajo Joder, Archie Así, así Enseñale lo que hay que Tienes que hacer Madre mía Madre mía Guardia con pistola 50 Este no ve un carajo Aunque Mira, nada Incendiar ya Mira, tú puedes ir bien Toma Busca A ver si te quemas Ana, que le toque Te meto Pion, pion, pion Bomba Toma, ahí Ostras Tú Me cago en la mar Está ardiendo El nene Está ardiendo Bien Nos vamos a poner En guardia Guardia Esa ha muerto Joder Escudo eliminado Escudo eliminado Ostras, había más, eh Escudo eliminado Ojalá te dé Bueno Joder Pensaba que iban a tirar A la tía, eh Claro, como ve que no da Ni al que tiene al lado Pues dice Pa' qué ¿Verdad? A ver Chicos A ver Es que no das Ni al que tienes Al lado En guardia Vamos a esperarles aquí Chicos Vamos a esperarles aquí Ven y verás ¿Esta tiene al... No ¿Qué tienes tú por ahí? Protocolo de combate Pues dale Venga Mándalo Al robotín Toma ¿Para qué sufra? Sufre Así si mueres Por lo menos Habrás hecho algo En tu vida Vigilancia larga Chicos A ver si se mueve Buah No pasa nada No pasa nada Vale Igual me puedo mover Gordo nachi Gordo tú Cabrón Vamos a hacer una cosa Igual me puedo mover aquí Y así lo tengo de frente Allá voy Ahí está 76 Venga Dale Dale Al tío ese Ahí estamos Hemos vengado A nuestro comando O ex comando Bueno El que ha muerto Ay chicos Ay chicos Venga En guardia Recarga Y en guardia Y en guardia Por supuesto Nuestro amigo Archie De aquí no se va a mover ¿Vale? Porque había más Por ahí Chicos Claro Pero es que Bueno sí Desde las alturas Va bien Vamos a ver Vamos a mover esta aquí Vale Perfecto En guardia A ver Este Que se mueva aquí Mierda Está sin balas Bueno no pasa nada Y nuestro amigo Álvaro Por aquí Estaban ahí adelante Así que hay que ir con mucho ojete Guardia Y en guardia Ya Ya vendrán Chicos No os preocupéis No os preocupéis En guardia Recargar Listo para atacar En guardia En guardia Recarga Y en guardia Con pistola Así me gusta A ver Que venga la petarda esta Por aquí adelante O por aquí Vamos a ir por aquí A ver que hay Vale Guardia 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 Vale Aquí Allá voy No quiero que se vaya alejando mucho Así Y así Pero la tía esta Es la que va a ir Mirando poco a poco En guardia En guardia Vale Vamos a moverle para aquí Porque luego se irá para ahí En guardia Y tú te quedas aquí A ver Venga Corriendo A ver si los ve Posición confirmada Ahí están Vale A ver si Archie Los ve Vale Archie ve Algo Eso no Ese sí Venga Archie Dale un musu Ahí De los guapos Bueno No lo ha matado Pero casi Lo que pasa Está al descubierto Eso tampoco te creas tú Que me hace mucha gracia Vamos a ver Protocolo de combate Este le quita cuatro Claro Lo bueno es Intentar matar a todo Dios Claro está ¿No? Es que están en este lado Chicos Cago en la mar Pensaba que estaban En el otro lado Fíjate tú Quizás Debería de moverme Para atrás Es que es 65 Pero es que Esta no es cierta Ni al arco iris Vamos a probar Bueno Menos mal Al menos lo ha dado Bien Bien Se ha afogado Se ha afogado ¿Qué hace? A ver la serpiente Miedo me da A la serpiente Vale Nos la ha cogido Ya os digo Que no me Coño Todo de daño Que no me importa mucho Vale Tenemos 90 Y 84 A ver ¿Qué tenemos por aquí? 63 Esta no puede hacer nada Obviamente Y este Vamos a ver Si le acercamos Aunque sea aquí Me muevo a la posición No Eso no Obviamente 54 Y 52 63 Venga Álvaro Dale Bien hecho Vale La ha soltado A nuestra miguicha Y ahora esta Pues básicamente A ver si le das Bien hecho Bien hecho No Pero el que tienes ahí atrás Creo que sí Vamos a ver Tenemos un 90% Y un 68 Prefiero ajustar el tiro Venga Archie Dale Toma Ahí Criticazo Sí señor Ese es mi Archie Mi Archie Furia de combate 52 O contención Contención Vamos a contenerle Para que de ahí no se mueva Por lo que pudiera pasar Vale Pierde así un huevo de puntería Hemos fallado Y va a matar a esta tía Bueno Es lo que había Es lo que había No No Venga Archie Confío en ti Dale otra vez Besitos de los tuyos Toma ahí Ese es mi Archie Ese es mi Archie 58 Vamos a ver Este No Ahí 49 Pero 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 Si nos ponemos Aquí Aquí A la orden Nos acercamos un poquito más Y obviamente Podremos darle con un 55 A ver Joder ¿Dónde te va a ir? Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bueno chicos Alien neutralizado Munición agotada No pasa nada Menas 1-5 Estado confirmado Todos los enemigos han caído Y la posa es igual Menas 1-5 Estado confirmado Misión completa Bueno 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 Tendremos que comprar más soldados Es lo que hay Pero bueno Al menos no hemos perdido A los nuestros A los importantes ¿Vale? Así que Operación Desplome estrella Cumplida con éxito Chicos Volvemos a la base El general de la resistencia Bueno 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 Algo hemos sacado en claro Chicos Algo hemos sacado en claro Entrega de suministros Disponibles Ahora no Vamos al cuartel Primero Antes de mirar Vamos a ver Cuántos nos quedan Para ir Con nuestros heridos ¿Vale? A ver En ver Soldados 5 días 3 y 12 Vamos a reclutar Alguno ¿Vale? Y ya que estamos Ya que estamos Chicos Ya que estamos Vamos a la escuela De tácticas Nueva táctica De combate ¿Vale? Y vamos a ver Por supuesto El tamaño De peotón ¿Vale? Los ataques Contra enemigos Flanqueados Enfige Más 3 de daño Tirado Preciso Especialistas Ataque relámpago Venganza Interesante Granadero Mejores explosiones Compramos Tirador Certero Perfecto Venga Venga Eso también Y el especialista Tranquilo Bajo presión Chicos Venga Nos lo compramos Todo esto Lo que hemos podido Y mucho más Perfecto Chicos Perfecto Nos hemos quedado Sin un chavo Otra vez Para no variar Pero bueno Es lo que hay Chicos Entrega de suministros Y cuartel De la resistencia No Espera Espera Me cago en el mar Me cago en el mar Que nos quedaba aquí un día Y nos quedaba en entregar algo de suministros Venga Vamos para allá Claro que solo quedaba un día Tenemos que comprar más soldados Chicos A ver Un día Vale Venga Y así nos podemos curar un poco más rápido Pillamos a alguien más ¿Vale? Nuevo personal Recomendado personal Científico Ingeniero Pues nada Vamos a un par de días A ver si Capital Abigail Johnson Vale Perfecto Conector craneal Nuevo proyecto disponible Mina craneal Quieto Quieto Parado Quieto Parado Vale Vamos a ver Soldados heridos Ver soldados Queda Colossus Nuestro amigo coloso Delfius ¿Vale? Pero bueno Tenemos ya 5 De lo malo malo Así que yo creo que podemos ir Incluso a hacer esa misión Yo creo Vamos a ver Venga Vamos a hacer la misión Chicos Hoy va a ser un capítulo Un poco más largo ¿Vale? Con dos misiones ¿Eh? Para que tengáis Hay misiones Como para un jodio tren La investigación beneficiará Nuestros avances Comandante Cuénteme Cuénteme Por si el mutón típico No fuese ya lo bastante agresivo Esta bestia imponente Parece peligrosa Incluso muerta Estaré encantado De deshacerme de ella En cuanto archive Me informe Bueno Pues nada Nuevo artículo Suero de sobrecarga Vale Fusil de plasma Armadura potenciada Esto Pues fusil de plasma Preveo que esta tecnología Tendrá una serie De valiosas aplicaciones Prepararé un informe En cuanto complete La investigación Prepare, prepare He empezado a preguntarme Qué visión tiene La administración Adven De nuestra banda De renegados Nos ven como Una amenaza real O como una molestia Empezaré En cuanto me lo ordene Comandante Vale Traje exo Traje de araña Mina, mina craneal Protocolo pantalla azul Explosivos avanzados Municina experimental Armadura experimental Arma pesada experimental Es que ya no sé Ni qué sacar Chicos Traje exo Esto es para Traje de araña Vamos a construir uno Y el conector craneal Venga No sé si lo hemos sacado ¿No? Creo que no Creo que sí Yo que sí Ya es que no lo sé Chicos En fin Venga Vamos a ver si me dejan Vale Que esta misión Llevamos siglos ¿No? Relleva años Pudriéndose Quizás décadas Aún detectamos Lecturas de energía Aunque no hay Señales de vida Pero sabemos Que la transmisión Vino de ese lugar Apuesto a que Alguien sigue viviendo Ahí Comandante Si vamos a enviar Un pelotón Me gustaría pedir Permiso para acompañarlos Quien enviara ese mensaje Sabe tanto sobre Los sistemas De mi padre Como yo Y quiero averiguar Por qué Soy la única Que sabe Lo que hay que buscar Debería ir Vale, vale Doctora Pues si quiere venir Viene Venga Vamos a investigarlo Vamos a ver Misión de las de Sé que esto es algo personal Perfecto Perfecto chicos Pero no tienes que salir ahí fuera Nuestras tropas Son más que capaces De investigar Voy a ir jefe central Sé cuidar de mí misma Así me gusta doctora No metamos asiento del necesario Ya lo habéis oído Preparaos Comandante A Taiga Dishen No les va a hacer gracia Que no le saquemos partido Al conector craneal Deberíamos equipar A un soldado con él Antes del despliegue Venga pues Te lo vas a llevar tú Vale Conector craneal Ahí estamos Muy bien Perfecto chicos Quizás la doctora Podría llevar El chaleco ambiental La inmunidad Al fuego Al ácido Y al veneno Y más salud Vale La doctora es doctora Así que Es lo mejor Que podemos hacer Vale Perfecto Venga chicos Dificultad Difícil Operación El último Regalo Desearnos suerte Somos seis ya Bueno 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 Estamos en posición 5 por 5 Nos acercamos a lo que parecen ser los restos de algún tipo de instalación de Advent Los escaneos preliminares muestran que el área está deshabitada Pero no vamos a arriesgarnos Intentaréis acceder desde uno de los niveles superiores para evitar que os detecten Nadie conoce esos sistemas mejor que Shen Así que ella irá primero Entrad en la instalación Determinad el origen de esa transmisión Y si es hostil Y si es hostil Eliminadlo Así que deberíais ser capaces de entrar Por lo que parece somos los primeros en pisar este sitio en mucho tiempo El lugar es inmenso ¿Por qué lo abandonaría Advent? Advent no abandona nada así como así Manteneos atentos Tenemos unos zen por aquí O al menos creo que están debajo de todo ese óxido Seguramente sea el sistema defensivo original de la instalación Elimínalo antes de que alerten sobre nuestra presencia Vale, vale, jefe central Vale, vale, vale Tranquilo, jefe central Venga, guardia con pistola No pasa nada Porque a nosotros no nos pueden ver, ¿vale? Somos ahí la hostia En prosillo en verso Vamos a venir para acá Con Álvaro Allá voy Bueno, al menos son unos robotines Que oye, quieras o no Pues telita con ellos Pero bueno Vamos a ver Aquí Paso ligero Creo que están dormidos O algo así No nos ven Venga, Milos Afirmativo En camino Vale, perfecto Y la doctora O la ingeniera A ver No veo a nadie Venga, guardia Vamos a agua De momento no están activos, ¿vale? Pero bueno Vamos a ver 81 De 5 a 7 Vale De 5 a 7 también 74 De 6 a 8 Bueno, sí Lo mataríamos Directamente Pues venga, vas a empezar tú Reventado Reventado Así me gusta Parece que estas cosas Han visto tiempos mejores Estamos atravesando Ese viejo blindaje Sus armas funcionan bastante bien Concentraos No sabemos si hay más por ahí Vamos a ver Venga Archie Dale un besito de los tuyos ¡Pum! Toma ahí ¡Joder! Madre mía Archie Blanco hostil abatido Bicho que ves Bicho que matas 85 Venga ¡Pum! A ver si así subo ¿Vale? La moral Ya sé que me he Que me he despertado Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Vamos a acercarnos Con Álvaro Por aquí No veo a nadie Así que en guardia Yo Pues nada Siguiente personaje En guardia también A ver Y la doctora Ah Menos mal que estoy en forma Pues entonces no haber venido Tía ¿Qué quieres? No queda nadie El turno Vamos a ver Vamos a ir moviendo Creo que había alguno más ¿Verdad? En guardia A ello voy Nuestro amigo Archie Por supuesto Siempre será el último Allá voy Vamos a ver Nuestro amigo Álvaro En guardia Afirmativo Cubriendo A ver Vamos a ir moviendo por aquí Ya sé que me estoy arriesgando Pero bueno Es que no sé si quedaba alguna más Creo que había alguna más ¿No? Este lo metemos por aquí Allí voy Por si acaso Sí Sabía yo que quedaba alguna más Vale A ver si le damos Toma ahí Jo Bueno claro Será misión difícil igual Para el inicio de misión Pero igual ahora Estamos súper equipados Y la de Dios es Cristo No sé yo Si va a ser tan difícil Pero bueno A ver No vamos a cantar victoria ¿Vale? No vamos a cantar victoria Porque al final del juego Pues obviamente Será un poco cabroncete ¿No? Digo yo Vamos a mover a la doctora Ahí está Seguramente esta misión No va a ser sencilla Obviamente Aunque Digas no Ahora sí que podemos Tenerlo ahí Sencillote Los cojonotes ¿Vale? Vamos a mover aquí A ver si ve algo Me da miedo Así que vamos a acercar Un par de personas ¿Vale? Un par de agentes Aquí Y quizás Ya me puedo poner aquí Por si alguno viene Por ahí abajo Vale Guardia Y estos pues se pueden acercar Un poco Ahí está Nuestro amigo Guismo Nuestra doctora Guismo ¿Vale? Guismo Ahí está Que se quiere en guardia La doctora Vale Aquí en hilos Perfecto En guardia Y la doctora Sen Mira Aquí mismo Está bien cubierta Al lado de nuestro amigo Álvaro Venga Vale Disculpad por este pequeño corte chicos Venga Vamos a continuar Vamos a ir Por ejemplo Por aquí Con nuestro amigo Álvaro A ver que Ve por aquí arriba Vale Cuidado Quizás con eso De ahí Que puede ser peligroso Sí Vamos a quedarnos aquí En guardia Vamos a ver Vale Igual Mejor Quedarnos aquí Ah este es Archie Me cago en la mano Vale Es nuestro amigo Franco Vale Nada No pasa nada Vamos aquí en guardia con pistola Venga Pues tú Igual aquí Igual es demasiado ¿Verdad? Vamos a ponerlo Ah mira Por ejemplo Aquí Bien 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 Amigo Pincho O yo mismo Vamos Por aquí Vale En principio no parece Que haya nadie por ahí Vale Pues si no parece Que haya nadie por ahí Podemos llevar a este Ahí Cagando leches A nuestra doctora Cuidado Con el este ¿Qué será eso? Parece un escáner ¿no? A ver Aquí Voy Venga Venga Y así Ya tenemos entonces A todo el mundo Arriba Y por si acaso Vamos a dejar A este A Lily También en guardia No sé a qué ¿Vale? Vamos a ver Hay algo ahí fuera Vale Hay bichos por ahí chicos Hay bichos por ahí Muy bien Pues entonces Vamos a ver Cómo nos lo montamos Coño ¿Qué es esto? Parece una planta de De robotis ¿no? Vale Vamos a ver Estas dónde llegan Vale Estas no llegan muy lejos Así que vamos a hacer una cosa Nos vamos a acercar todos Y luego cruzamos todos Vale Vamos a ver Nuestro amigo Archie Venga Archie A este lado por ejemplo Bien Archie Bien En guardia Vale Así si se acerca alguien Le reventamos Voy a ello Y tenemos Vamos a tener a todo el mundo Preparadito Mira que guapo Se ha movido la escopeta esta Movimiento está cerca Vale No pasa nada No pasa nada Vale Archie Será el último Moverse Vamos a enviar A nuestra amiga Lily Y la vamos a enviar Por ejemplo Aquí es un buen sitio Ah no Pues soy yo Pues soy yo Me alegro tanto De verte Jefe central ¿Qué ha sido eso? Estoy en ello Ostras tú Vale Hay cuatro robotines Veamos Cómo se mueven ahí Con cuidadito No sé a qué le dé una hernia A ver Ochenta y cuatro Vale Pues dale Y Toma Madre mía Madre mía Vaya reventada Que le hemos hecho Enemigos pacificados Vale Ya por dios Que serán más que suficientes Para nuestra tarea Bueno Ya veremos A ver Sin poder fijar exactamente Su posición Es como si estuviera dando botes Por toda la instalación Nuestro amigo Archie También se vendrá para acá Quizás Muy cerca del otro Así que vamos a enviarle para acá Ahí Y en guardia Con pistola A ver Mira que bien Pues tú Nuestra doctora Así me gusta doctora Valiente Valiente A ver Tienes a alguien Ahí Mira 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 doctora Lo tienes ahí Bien doctora Justo eh Tres de armadura Y tres de vida Que tienen eh Justo justo Madre del amor hermoso Vamos a ver A nuestro amigo Milos Vale Ha detectado a dos A este Y a este Seventa y cuatro Y noventa y cuatro Noventa y cuatro Obviamente Venga Pion 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 Madre mía Ahí está Un reventador Alien neutralizado Y tanto que neutralizado Chicos Voy a necesitar Recargar pronto Vamos a ver Vamos a enviar A Lily Por aquí Andando Bien Lily En guardia Vale Siempre me pregunté Cómo era esto Pues Una Ya ves Una zona muy chunga Coño ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Recibo lecturas inusuales Procedentes de los niveles superiores Sea quien sea ese tipo Seguro que lo encontraremos allí Lo tengo Si pirateo la consola de control De ese ascensor Quizá logre restablecer la energía Para conseguir acceso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Deberías estar orgullosa Lily Hoy en día Hay pocas personas Que podrían haber descubierto Mi señal Había calculado Una probabilidad De solo un 13,095% No puede ¡Oh! ¡Coño! Vale Esto lo que hace Estar en esa forma Es explosiva Vale, vale, vale Perfecto Venga, vamos a recargar Chicos Vamos a dejar a todo el mundo Guardia Vamos a ver En guardia De momento nadie se va a mover Vamos a recargar Ah, no Esta tiene recarga gratis Así como la tiene recarga gratis No hay mayor problema Recargamos Vamos ahí Vamos Milos Tú puedes Venga Muy bien Y en guardia Vale Solo eras una niña Cuando fui apartado Jamás pude comprender El dolor que debió De sentir padre Por mi pérdida Debemos completar Su legado Juntos El robot ese Es muy mamón Si papá hubiera mencionado Que tenía un hermano psicópata Estoy segura De que lo recordaría Será mejor Que lo dejes de una vez No parece que haya Ninguno más Pero nos vamos a mover Muy, muy despacio Chicos Bien protegidos ¿Vale? Vale Así De momento así La doctora Venga Aquí Ahí vamos Doctora Muy bien Es que no hay nadie No sé si ir lento O ir acercando Alguno Venga Vamos a acercar Porque tenemos ya tres De guardia Malo sería Que viniese alguien Y Y no les hiciese Se culpa Venga Nuestro amigo Archie También Ahí Porque tenemos que ir ahí Adante Y Aquí A nuestra amiga La enviamos aquí Bien Tres adelante Y tres atrás En defensa Perfecto Me parece bien Me parece justo Venga En guardia Perfecto En guardia Perfecto Y en guardia Perfecto En guardia Mientras los dos trabajabais en vuestro querido Avenger Yo fui olvidado Me trajeron aquí Y trabajé hasta el agotamiento Pero Renuncié No Prósperé Aún así no cumple A ver En el fondo Hay cosas que no me hace mucha gracia Vale Tenemos que piratear esto Habría mencionado algo Este tipo solo trata de confundirte Parece saber muchas cosas sobre nosotros Sobre mí ¿Habrá examinado nuestros archivos? Vento a saber Pero algo me dice Que en cuanto Toquemos esto Seguro que se dispara alguna cosa De acuerdo Y nos la lía parda Así que Venga Vamos para allá Vale Yo creo que sí Yo creo que hasta que no activemos eso Esto Va a estar aquí Tranquilamente Así que Venga Vamos a Vamos a arriesgarnos No creo que Que pase nada Entiendo Vamos a ver Pero bueno Vamos a Aquí Enseguida Perfecto Lili Venga A mi vera Vale Mira tú que vía Así me gusta Que te muevas Y ahora A Lili A ver Ah mira Podemos enviarla aquí Perfecto No tenemos a nadie en guardia Eso es lo malo Pero no creo No creo que se No creo que se Tiene toda la pinta Guardia Aquí Me meto por acá Bueno Ya nos dirás que Vale Esta A ver Mejor aquí Porque algo me dice Porque algo me dice que A partir de aquí Van a empezar a venir Mogollón de peña Pero si es difícil Supongo que será porque No porque sea Sentillote Y te vengan cuatro Y un tambor Van a venir Mogollón Ya veréis En cuanto esto Lo pongamos En funcionamiento Se jodió Chicos Se jodió Seguro Estoy seguro Venga Piratear Pirateamos A mi también Venga Dale ahí Confido Vamos a ver Anulación del sistema Perfecto Activa el ascensor Y Suministro pequeño Pequeño depósito De Igual de datos Porque de datos Estamos sin Casi Venga Iniciamos el pirateo Perfecto Muy bien Activado Y ahora Seguro Seguro que pasa algo ¿Qué ha pasado? Ah vale El ascensor Esto lo llaman El ascensor Vuelve a funcionar Pero esta cosa Fue diseñada Para trasladar Esos ZEM No a personas Vamos a tener Que hacer esto De uno en uno Entendido Vaya por Dios Disculpas Por los inconvenientes En el sistema De transporte Las unidades de apoyo Van a ayudaros Míralo Como sabía yo Podremos construir Un futuro mejor Venga Bueno Estamos en alerta todos Así que Venga Archie Mátalo Ay Archie Que me has fallado Toma Eliminado Ya decía yo Solo uno Me parecía muy raro Ah mira Otro de mismo lado Vas a morir Igual Lo sabías Vamos a ver Vamos a ver No nos podio matar Todo Ahora ya se Perfecto Perfecto Si Me has impresionado Muy bien Muy bien Pero no soy Más todavía Soy la combinación De una vida de trabajo Bueno Ahora ya no tenemos A nadie En esto Pero Ah si Teníamos a alguien más Ah si Míralo Toma Ahí Nosotros Pero por aquel entonces Eras distinto Más simple Joder Pero cuánto sube Me sorprende Que te acuerdes Una lla Bien hecho Bien hecho Madre mía Como es Destrozamos a la peña Tus compañeros No Vale Este es el único Que ha podido quedar vivo Bueno No pasa nada Ostras Autodextracción No pasa nada Chicos No pasa nada Vale Archie Eres el primero En la garte Vale Venga Marcha Ahí está Hasta luego Archie Escribe cuando llegues Estoy francamente Impresionado De que haya funcionado Por supuesto Los anteriores Ocupantes orgánicos De esta instalación Nunca fueron tan ingeniosos La aceptación Es Vamos a buscar a alguien Que tenga Interesante Después de cien veces Vale Cien por cien Ostras Que se puede explotar Bueno Puede No Ya ha explotado Joder Y tanto que si Vale Pues venga Vamos en guardia Este tiene que recargar gratis Así que en guardia En guardia En guardia Y en guardia Te estoy vigilando Tengo el placer De informaros De que esta instalación Estar Se crea Ahí eh Eficiencia De los 87% Wow 87% Madre mía Toma ahí Para enviaros Bueno Tú mismo No Perdéis tiempo Ahí abajo No jefe central Ni de coña Pero solo podemos ir De uno en uno Y eso es un problema Porque el momento Que quede uno Como haya un montón De robotis Y tengan los turnos Mis nuevos amos Hurgaron y hurgaron Hasta llegar A mi misma esencia Al principio Me resistí Aferrándome inútilmente A los ideales de padre Pero mientras Muchaba Comencé a ver La verdad En el razonamiento De mis captores Me convertí En algo más A ver doctora Márchese Creo que estando aquí Puedo activarlo Creo Si Venga La siguiente La doctora Venga doctora Suba al ascensor Ya me ha costado El ascensor Digo mira que se ha bloqueado Venga el guardia Guardia Todo cubierto En guardia Y en guardia No nos perderé de vista Un tiempo Aceptí con entusiasmo Mi nuevo rol Aide a Advent A construir esta instalación Perfeccioné sus diseños El trabajo de padre El trabajo de padre fue inútil Eres despreciable Un poquito así Ahí está Madre mía la lilia Mala leche tiene Vamos a ver Vamos a ver Cuidado Madre mía Vamos a sacar de aquí Más puntos Por matar Me imagino que me darán puntos Por matar Neutralizado Bien 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 Vale Ahí viene uno Ahí le pillamos Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Blanco hostil abatido Así me gusta Pero como todo lo orgánico Incluso sus exaltados ancianos Fueron una decepción A ver Y las razas de Advent Que se creían sus mentiras Como niños Venga Milos La rap Venga Usamos el ascensor Se marchan Milos Lo haremos cuando podamos Jefe central Venga vamos a recargar Ya podemos seguir En guardia En guardia En guardia Chicos Que nos cuente sus penas Julián Guau Lo que vamos a montar ahí Vamos a montar una chatarrería ahí Que lo choco Si es que básicamente no Madre mía chicos Así me gusta Pero fui corto de miras En mi afán por librarme de mis captores Me convene a permanecer en esta instalación Advent cortó mis lazos con su red Venga Márchate por ahí Amigo mío Solo me queda una opción La que tú digas Por eso estoy aquí Venga En guardia Todo cubierto Vamos a recargar Ahí está Ahí está Así me gusta Mucho El blanco sigue en pie Tenemos que dispararle Criticazo Blanco hostil abatido Me quedo sin munición en el arma No pasa nada No Termina el turno No Me cago en la mar ¿Por qué tengo un turno de guardia más? Y no me Ah Qué asco Aunque ya no tengo turno Pero Estoy como seleccionable No sé por qué Claro Eso es un putadón Ahora Porque ahora vamos a tener tres Eso es un peligro Pero bueno No pasa nada No pasa nada Chicos No pasa nada Claro Lo malo es que Van a disparar a Lily Ah no Autodestrucción Vale 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 Menos mal que es tonto Vale A ver Lily Vete para acá Vámonos Fido 88 Venga Dispara eso Bien Bien Asunto resuelto Y a ver yo Si le veo No 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 le veo Vale Vamos a acercarnos aquí Habrá que disparar Y espero que no me dé Me cago en la hostia Implacable Y todo por darle aquí Chicos Me cago en la mar Me cago en la mar Ya nos la ha liado El juego Me cago en la mar Bueno la he liado yo Por confundirme de botón Chicos Me cago en la mar Serena No puedo traer ninguno ¿Verdad? No puedo llamar A mis compañeros Para que me echen un cable ¿No? Me voy a tener que ir yo Y dejarla a Lily Al siguiente turno Pero Es que me da miedo Chicos Me va a disparar No Se va a hacer Autodestrucción Me tengo que ir Me tengo que dejar a Lily Solo Me cago en la hostia Chicos Siempre salgo herido Pero bueno Prefiero yo Pero claro Ahora está la pobre Lily Más sola que la una Chicos Vamos a ver Vale Espérate Porque Este tiene Descarga de condensador Y podemos darle a dos Venga Es hora de subir La tensión Venga Uff Toma Plota y bien Asqueroso Vale No me preocuparía Vale Me preocupa el otro Que está vivo Pero bueno Venga mal Que se habían puesto Dos puntitos Agarraditos de la mano Pero bueno Entiendo que el otro Estaba muy atrás Así que no debería De llegar a la primera No debería de llegar No debería de llegar Chicos Uff Estoy nervioso Estoy nervioso Chicos Muy nervioso Ostras Se ha complicado Un poquito la misión A ver No mucho Porque entiendo Perfecto 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 No pasa nada Pero ya tenemos Alguien herido Chicos Y no quería Soy yo No me importa Lo que estábamos haciendo Limpiamente Perfectamente Chicos Venga Vámonos para allá Luego a ver si me puede cuidar La doctora Sí, sí, sí Lo que tú digas Yo ya Los niveles de energía Aumentan a vuestro alrededor Shen Estad alerta Sí Vuelve a decir Que vas directa Mientras estamos aquí Intenta no hacerte Demasiado daño Pringao Vamos a ver Eh Curación Ah, solo tenemos uno Estivilización Bueno, pues vamos a curar Venga, vamos a curarnos Ve a curarlos Ahí estamos Ahí estamos Doctora Gracias Bueno Eh Vamos a ver Milos Venga, sube para acá Me muevo a la posición Perfecto, Milos Creo que tenemos un problema Sí ¿Qué pasa? Oh Dios Esa va a ser la trampa Que mencioné antes Esas son torretas guarras Bueno, están bien equipadas La verdad 74 Venga Eh, Milos Confío en ti, eh Voy a seguir confiando en ti, Milos Fallado Ya veo ya Cero cargas Vale, aquí está nuestro amigo Archie Venga, Archie Que te puedes Tío Toma ahí Esta ahí Ese es mi Archie Blanco Estilo batido Vale Venga, yo me voy para acá Me muevo a la posición Perfecto Otra más Me cago en la mano Pero Ah, sí Sí No se ha detectado Vale, estas serían las primogéneas ¿No? Entiendo de las De las otras Entiendo que sí O quiero entender que sí Digo yo Yo que sé Vale Vamos a moverla aquí A ver Vale, aquí no ve Así que en guardia Vamos a ver A ver Claro, no puedo ir mucho más lejos Con un poco de suerte Ella lo ve Ah, pues no Solo la veo yo Vale, doctora Ponte aquí No te quedes ahí en medio Que danger, danger, eh Vale Eso ha dolido Bien Evacuación Necesitamos evacuación de emergencia Ahora, maldita sea Madre mía ¿Qué es eso? Recibo una lectura mucho más fuerte del origen de la transmisión de tu padre, Lily Es como si quisiera que la encontráramos Otra perspicaz observación ¿Cómo es posible que la humanidad perdiera la guerra? Shen ¿No hay algún botón para silenciar esa cosa? A ver Ahí yo voy Vete Vete y vengame Venga, 80% Vengame Bien hecho No pasa nada No pasa nada A ver la doctora Ven para acá Bien, doctora Bien Y no lo ve Me cago en la mar A ver Si voy aquí Debería de verlo, ¿no? Entiendo que sí Si no, espérate Vamos a ir para acá Y aquí sí que lo veo ¿Cómo que no lo veo? Ah, mira Puedo curar Protocolo de ayuda Protocolo de escaneo Que hago en la oscuridad, chicos Es que desde aquí no voy a verlo A ver si desde aquí puede verlo Yo qué sé No lo puede ver Venga, vamos a recargar el fusil Y este está Sin munición La doctora no lo ve Así que recarga gratis Ya que estás Es que no voy a lanzar una granada con esto Y no lo veo Eh, Álvaro Cúbrete Todo lo que puedas Álvaro Cúbrete Vale, está en guardia Bien, bien, bien Venga, me voy a vengar Vamos a curarme Que tiene Curación Venga, cúrame Doctora Atiéndelos Atiéndeme Que soy yo un pupas Vale, ya está bien ahí Así que vamos a avanzar Yo no A ver la doctora Que avance aquí Lo que tú digas Así me gusta, doctora Vale, en guardia Por si acaso vienen más robotines A ver, archival No, todavía no Vale, perfecto A la orden Hilos Por aquí Ahí estamos Qué sido eso Bueno, ponte en guardia Ponte en guardia A ver Allá voy Archival Vete para allí Y en guardia Cúbreme todas las zonas posibles Perfecto Yo me voy a acercar Me voy a arriesgar Me voy a acercar un poco Para acá Ya que tenemos a varios en guardia Por si acaso Vale, perfecto ¿Qué? Carajos de ruidos es eso Venga Álvaro Múbete un poco para adelante Con cuidado Eso sí Ostras, está sin munición Casi Vale, no pasa nada Y en guardia Por si acaso Vamos a quedar Cuantas más en guardia mejor Cintades para activar el dispositivo De todos los seres orgánicos Tú tienes la clave Para desbloquear el verdadero potencial De su diseño Lili Por ahí Ah, aquí por aquí Va Me vengo a matar Y aquí en guardia ¿Qué diablos Si vamos a hacer algo así? No dejes que tú salía Adosterizuada en Lili No hay razón alguna Para que tu vida termine aquí Activa el dispositivo Y aún podrás volver a casa Yo no soy Advent Salva tu mundo A mí no me incumbe Sí, sí Corriendo lo vamos a hacer Ah Bueno, pues mira La doctora aquí No hay problema, jefe Ahí Bueno, doctora Que tampoco Tienes mucho de curación Pero bueno A ver Aquí Así tenemos a mucha gente cubriendo Me gusta Y ahora ya Estos pues sin más Si quieren cubrir bien Y si no, pues bien también Venga, perfecto, chicos Perfecto Joder, madre mía, eh Ostras A la orden Su miga esto, eh Yo creo que es Nos está saliendo Más o menos fácil Entre comillas Porque tenemos armas avanzadas Claro, hemos tardado Móguido en hacer esta misión Con lo cual yo creo que Difícil, difícil No nos va a ser Durante veinte y algunos años Fui un prisionero A solas con mis propias maquinaciones Aquí Vamos aquí La forma física Que me fue prometida Colgaba delante de mis ojos Me da igual Porque ya se ha quedado aquí Guardia No, Archie Primero Nuestro amigo Álvaro Me muevo la posición Perfecto Muévete, muévete Vale, tenemos que ir ahí Seguro Seguro que cuando lleguemos ahí arriba Se pondrá Se activará algo Ya verás Como si lo viera Porque tenemos que ir ahí Y de momento No he visto a nada Ni a nadie Así que se activará Fijísimo Ay, bueno En fin Venga Vale, tenemos unos cuantos En guardia Así que perfecto Vale, ya me da yo Ah, mira Más gente en guardia Perfecto Cuanto más mejor Ahí estamos En guardia Y aquí Venga, Lily Venga, Lily Que tú puedes Un, as, tres, cuatro Un, as, tres, cuatro Un, as, tres, cuatro Muy bien Y así permanezco atrapado en este lugar Sepultado por mi propia superioridad tecnológica Igual tiene que ser Lily, ¿no? La que vaya para allá No tenía forma de controlar mis sistemas Y yo no tenía forma de escapar de los confines de esta torre hasta ahora Pues mira, tú que bien Activar el Spark Spark Vamos a ver ¿Qué ocurre? Miedo me da, eh, chicos Miedo me da Es un robot, ¿no? Sobre lo que no paraba de hablar esa cosa Spark MK1 Has llegado muy lejos Solo tienes que enlazar mis sistemas para la transferencia No hay ninguna necesidad de más conflicto No lo hagas, eh No me fíe ni un pelo, eh Sin duda es Uno de los diseños de papá ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver ¿Qué va a hacer? ¿Se va a transferir al robot? Identidad confirmada Iniciando protocolos de arranque Coño Cuidado, 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 eh Ostras, espérate Ah, nos hemos cargado al dicho Ah, mira ¿Es él de verdad? ¿Sí? ¿Es su padre? Qué buena Si estás viendo este mensaje Eso significa que has reactivado el prototipo Spark También significa que, con toda probabilidad Ya no estoy contigo Siempre fue uno de mis mayores temores Que algún día te dejaría sola en este mundo No lo hiciste Esperaba que este día no llegara nunca Pero desde la pérdida del comandante El proyecto XCOM ha... Sufrido Los últimos informes indican que vamos a perder esta base pronto Por eso, he acelerado el desarrollo del prototipo robótico Spark Creo que algún día esta máquina será fundamental para que la humanidad sobreviva Aunque la unidad no pueda fabricarse Este prototipo está programado para una tarea concreta Va a protegerte Quizá mejor de lo que yo lo hice Por mucho que haya visto y conseguido en esta vida, Lily Una cosa es totalmente segura Tú eres mi mejor regalo a este mundo Qué guapo Es un... La he hecho un guardaespaldas, su padre Qué bonito Qué guapo, chicos Qué guapo Bueno Bueno, pues a ver ¿Quién está liberando algún tipo de gas en las cámaras exteriores? No jodas Un gas extremadamente potente y doloroso Coño He visto cómo esta variedad Hacía que los hombres cercanos No, yo entiendo ¿O qué? ¿O qué hay que hacer? Amenaza inminente detectada Activando protocolos de limpieza de la sala Permanezcan dentro por su protección Vale Menos mal Ya lo habéis oído Me he imaginado Por un turno Tiene que ser uno... Vale Venga, yo me voy a ir Paso ligero Y vamos a cubrir las esquinas Porque algo me dice Que a partir de ahora Vamos a tener liada, chicos A ver, con cuidado No quiero que ninguno salga afuera Ya solo me faltaba eso Ahí estamos A ver, la doctora Venga, uno en cada esquina Aquí Puedo hacerlo Porque aquí hay dos trampillas Y algo me dice Chicos Poniéndome en guardia De que se va a poner la cosa fea A ver, vamos a ver Si lo pillamos bien Ahí Me muevo a la posición Perfecto Poniéndome en guardia Y nuestro amigo Archie Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo No sé dónde ponerle Aquí 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 solo van a salir Dos como mucho Entiendo, ¿no? No creo que estos se bajen Y luego pongan otros Es que aquí hay dos Y... A ver Ostras Aquí no las cuentas tú Y en el otro lado Ostras Uf, 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 uf Y aquí hay más Y aquí hay más Y aquí hay más Más Madre mía Pues nada, Archie Te vas para adelante Voy a ello Detectando sistemas De soporte vital cercanos Este gas no supone Un peligro para mis sistemas Intentando neutralizar La amenaza Estaría guapo Eh... Me empieza a gustar esta cosa Lo que no sé es quién lo tiene La... La esta de que Lo protege de... De esta mierda ¿No? ¿No tenía yo uno? Bueno Como sabía yo Que iban a sacar bichos Por este lado Vale No pasa nada Más Venga No pasa nada Estas lo que pasa Tienen más vida, eh No teníamos a alguien A ver No, este no Este se moriría Yo me moriría También Creo que Amigo La doctora Puede sobrevivir Vale Este no Ah, vale El Spark puede moverse Perfecto Vale Lily Pues te vas a ir aquí No salgas para afuera Lily Estoy en marcha Así me gusta Lily ¿Ves torretas? ¿Ves? Espérate Espérate Tengo una idea Y si tomo El control De las torretas Vamos a ver Protocolo de control Usémosla contra ellos Exactamente Lily Así me gusta Mira Podemos usar también A nuestro amigo Álvaro Para que vaya subiendo experiencia Porque entiendo que igual Con un poco de potra A ver Desactiva la torreta Y toma el control Iniciamos el tiratorio 100% Lily es la number one Así que perfecto Perfecto chicos Controlada Bien Ya tenemos una torreta Chicos One torre is for us Bien Vamos a ver Alvarito Ah, no ves La torreta Me cago en la mar Alvarito No, no No puede salir Ni the fly A ver Torreta de prequil 50% Bueno Vamos a probar Dios del amor hermoso ¿Qué ha pasado? Ah, que tenemos Doble turno Ostras Pues espérate Espérate Archie No, a esa no A esa No dispares a la amiga Hombre Por favor Pium Toma Sí señor Ese es mi Archie Joder Tío Eres un fucking crack Con esto te tiene que subir la puntería Vale, vamos a recargar Carga gratis Perfecto Nuestro amigo Álvaro Listo para atacar Y en guardia Ven y verás Vale, en guardia Entonces solo podemos salir O con la doctora O con el robot este Así que iremos con el robot este Ah, pero no tiene protección Bueno Aquí sí Alcance máximo Venga Vaya que te vas Bonito mío Y tiene un lanzapepos ¿Y esto qué es? Sobrecarga Qué buena Sí señor Vale La torreta se tiene que quedar en guardia Perfecto Nos quedamos en guardia Sigue pirateada Perfecto Pues vete, te vas a ver ¿Por qué no dispara la torreta? Se acaba de salir ¿Lo a ver o qué? Vaya de mierda de torreta ¿No? Cállate, Julia Que eres más tonto Y no naces A ver Álvaro, ¿ves alguna? Sí, es Protocolo de control Ah, es la misma Venga Cállate, pesado Que es muy pelasta A ver Toma el control A ver Álvaro Te vamos a seguir entrenando ¿Vale? Ya que esto Mola que te cagas Pirateo Controla la torreta Disconexión Controla la torreta Confío en ti, eh 89% Vamos Bien, bien Este es Mi Alvarito Controla la torreta Perfecto, chicos Bueno, 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 bueno Y con esto Y un biscocho Pues así vamos tomando las cosas Estoy dentro Así me gusta Alvarito Claro, luego podemos perder el control, eh Pero bueno No pasa nada A ver Archival Ya la has matado Así que ahora me Ahora me toca a mí Lo que pasa es que solo veo las buenas Así que nada Así que vas a tener que ser Archie Ay, madre mía Vale, venga, pues vamos para allá Tampoco he resfriado Así que disculpadme un poquito, ¿vale? Igual hago un que otro corte Toma, ya toma por saco Tenemos unos estornudos muy buenos Vale, guardia, perfecto Guardia Sigue cubriéndote Y nuestro amigo A ver, igual no sería mala idea A ver, si nos ponemos aquí Estaríamos en teoría bloqueados por eso Venga, pues acelera Tup, 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 tup Bueno Tode, madre mía Menos mal que he puesto aceleración máxima, ¿eh? Vale A ver si... Ah, vale, claro En guardia Y en guardia No sé para qué sirve Pero no hace nada, yo creo Estoy en guardia Pirateado y pirateado y pirateada Perfecto 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 Y bueno, los usamos, ¿no? ¿Están intentando flanquearnos? Vigilad los flancos Así les quitamos los turnos En caso de que, ostras Cubrid los flancos A cubrirse No siento ninguna simpatía por Albert, Lily Ya, ya Devuélveme la unidad de Spark Y los destruiremos juntos Es lo que quería tu padre ¿Me destruyo entre ellas? No De momento no A ver, vamos a ver Álvaro No, no, dispares a las buenas Ah, no, que este es Archie Espera, Archie Te vamos a dejar la recámara A ver, Alvarito 90% Tú puedes Ánimo que tú puedes Bien, bien, bien Bien, bien Alvarito Lo que pasa es que tiene más vida, ¿eh? Ostras Sí que tiene más vida, sí Pues nada Ah, no Que este es Archie Joder A ver Yo Yo soy yo Pum A tomar por saco Igual a la doctora la saco ¿No? Sí Que dispare a la doctora A ver, doctora Dispara Así le subimos de nivel también a la doctora Y más curaciones nos puede hacer Perfecto, perfecto Así me gusta, doctora Que tengas genio En guardia En guardia Bueno Puntos de esto insuficientes En guardia Que si No sé por qué me hace esto Vale Vamos a Localizo la ruta al objetivo Perfecto Venga, picho Corre Robotín Parece un perro Mola que te cagas Vale En guardia Y en guardia Venga Y en guardia Vale, ahora ya sí Podemos terminar el turno Pirateada Y pirateada Perfecto Uf Las tendremos que destrozar, eh De todas formas Pero bueno Mira, ahí tenemos a una Y otra ahí Vale Perfecto Bueno, bueno Mira, Milos Las tendremos ahí al lado Venga, dispara No pasa nada No pasa nada No te preocupes, doctora Noventa Venga Dale ahí Ratu Tu-tu-tu-tu Ahí está Toma por saco Blanco eliminado Ascenso conseguido Tenemos a Milos Ascendido, chicos Vale No No las vemos, eh Entonces Claro Esto A ver, Álvaro Ponte para acá A la orden Y dispara a la de aquí Que aquí sí la ves Pero no falles, eh Por Dios No falles Bien hecho, Álvaro Bien hecho Alien neutralizado Perfecto, chicos Toma ahí Ascenso conseguido Sí, señor Lo ponemos en guardia Guardia Nos ponemos en guardia Nos ponemos también Le damos aquí El interruptor Controles atmosféricos Restablecidos Sistemas de ventilación Al cien por cien Bien Seguro en entrar En la sala Muy bien Ya tenemos todo lo necesario De aquí Vamos Los ascensores Que hay cerca De la consola De control atmosférico Dan acceso directo Al tejado Muy bien Pues mira Gracias por anunciar Vuestro siguiente movimiento Pues estaba claro Y soy yo el programa defectuoso Madre mía La verdad es que parece un niño chico, eh El jodido robot este Vale ¿Qué pasa? 38 38 Claro No Vámonos Te vamos a mandar Pa' cuenca Espérate ¿A cuánto está? 66 Y no lo matamos entero Así que Nos vamos Así me gusta Y usa el ascensor Me da igual Que se vaya Porque Que sí, que sí Que sí Porque básicamente Nuestros grandes Y me imagino Que esto ya será La salida Entiendo Vamos a ver 50% Pues venga Vamos a dispararla Así si fallamos Toma Ay, sí señor Así En caso de que Que tengamos algún problema Y falla Tía Pues ya han disparado Y así no nos pueden disparar A nosotros Entiendo Vale No pasa nada No pasa nada Venga Dispara esa 50% Vale Parece que solo tengo Un 50% De posibilidades Parece ser Un poco Niordar Pero bueno Es lo que hay Hace mucho daño Eso sí Pero bueno Ahí está La versión primitiva A ver Que tenemos por aquí 72 ¿Qué más tenemos? Ostras Espérate Claro Esa Hay que reventarla Como sea Protocolo de escaneo Protocolo de combate 6 2 2 3 4 5 Vale Pero el protocolo de combate Ignora los escudos De 10 a 11 Venga dale Es que esa Nos puede dar Pero bien Toma Sí señor Claro Me he puesto En guardia Demasiado Efecto de pirateo perdido Tiradeada A ver si disparan A mis torretas En vez de a mí Otra más Uff Eso ya es más Más chungo Chicos Eso ya no me hace Tanta gracia En guardia En guardia Vale No pasa nada Vale Esa es nuestra Vale Vamos a tirar A la más alejada A ver Vamos a tirar A la más alejada A esta Bien Venga Archie Que tú puedes Oh my Tu señor Así me gusta Archie Vamos a ver Esta que dispare A esa A ver si la damos Buah Hemos fallado Ahí Bueno ha fallado La esta Estrepitosamente Menos mal que tus Invenciones Eh bicho Son muy buenas Pues ya veo yo Ya 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 Si 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 Guardia eliminada Perfecto Vamos a ver Que tenemos 72 Y 67 72 Vamos a probar Fortuna Toma ahí Toma por saco Mira lo que duran Tus torretas Así me gusta No pasa nada Vamos a ver Vamos a enviar Aquí A Álvaro Vale 83 80 Y 80 Vale Esta A esta nos la cargamos Fijo Toma ahí Si señor Ese es mi Albarito Vale Necesito un poco De munición A ver Vamos a ponernos bien Este Vale Vale Por aquí En principio No debería De poder salir Ninguna Vamos a moverle Para acá A ver si lo puede ver No lo puede ver En guardia Yo nada A ver La doctora Y Esta buena mujer 67 66 Venga A ver si le haces Un crítico Doctora No lo ha hecho Crítico Chicos Ojalá pudiera Echarle el guante A ese blindaje Estoy casi sin munición A ver Y desde aquí Igual yo puedo Dispararle Por la doctora Si lo puedo Disparar 80% Doctora Todo tuyo Ahí estamos Eso es mi doctora Reconoce Que has sido Bueno Y tanto que si Doctora Me gusta Me gusta Me gusta Doctora Vale Pirateo No se que Efecto de pirateo Perdido Vale No pasa nada No pasa nada Cada vez le quedan menos Posibilidades de sacar Torrentas Así que nosotros No tenemos prisa Vale Así que me da igual Ostras Ya veo Ya doctora Esa cosa Seguirá enviando Sus unidades Hasta que estéis rodeados Tenéis que salir de ahí Me sigues impresionando A ver Deja de entrar Déjame en paz Pesao Recargamos Gatillo sensible Movimiento sin coste Es hora de matar Bueno A ver Vamos a moverlo para acá Me muevo la posición Así Y este Aquí Ubicación confirmada Me había salido otro Pero claro No los vemos Así que entiendo Que ella tampoco Nos ve Así que en guardia En guardia En guardia En guardia Y en guardia Por ejemplo Y en guardia Venga No Recargar Y ahora sí En guardia ¿Estás listo para mí? Siempre me pregunté ¿Cómo era esto? Anda Pichillos ¡Pum! Ese es mi Archie Madre mía Joder Archie Con una pipa ¡Pua! Madre mía Ese es mi Álvaro En el mismo sitio Sí señor Vamos a montar Una chatarrería Por ahí ¿No había otro? Supongo que Tras la aniquilación De vuestro mundo Por parte de los alienígenas La mayoría No tenéis familiares A los que notificar ¿Os cabría eso? No No mucho Vale Pues vamos a movernos Nosotros Aquí En marcha Y vamos a ir suave suave Así vamos viendo Con tranquilidad A ver Nuestro amigo Ah Recarga gratis Menos mal Venga A la orden Nuestro amigo Álvaro Perfecto En guardia En guardia Nuestro amigo Archie De momento Lo vamos a dejar Aquí dentro En guardia A ver La doctora A la doctora La vamos a enviar Acá En guardia Y a Lili Por aquí A ello voy Y Milos Aquí Vale Perfecto Vale No pasa nada Si nos envías Solo esto Ningún problema Chicos Ahí ha fallado Lili A ver Archie Pium Toma Pero Archie No Que es lo importante Toma Ese es mi Archie Ascenso conseguido Madre mía Archie Ascensazo Otro que muerde el polvo Venga Alvarito Pium 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 No pasa nada La doctora está para eso Pua Pasote Sote Joder Madre mía Lo que vamos a montar aquí A mi me parece de puta madre Tu determinación es admirable Pero puedo reciclar y reparar estas unidades Con una eficiencia del 93,06% Se puede decir lo mismo De tus soldados Me parece muy bien Venga Vamos para acá Que me da igual jefe central Que pesado es el jefe central Muy toca bolas A ver Archie Valen guardia Explorando De momento hasta que no tengamos A parte de nuestro equipo En buena posición Vale Aquí Álvaro No vamos a sacar ni a Ni a Archie Ni a Milos Vale Vamos a ver Tenemos que recargar Así que se queda aquí Guardia Y Aquí La doctora Venga doctora Que te puedes Ahí estamos Ahí estamos Ah si Si que había una torreta Me cago en la mar Eso ya me da mal Yuyo Buen hecho Archie Pero deja algo para los demás Enemigo eliminado Mira mira Que guapo Ostras Que le sigue la cámara y todo Mola que te cagas El efecto ese Ahí está Mordiendo el polvo Chicos A lo mejor debería salir Más a menudo Pues si un poquito Ay Ay Álvaro Que has hecho Dios Menos mal que tiene La puntería en el culo No pasa nada Venga Que te calles Pesa Madre mía Blanco hostil abatido Bien 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 Vale Vamos a enviar Por aquí En guardia Nuestro amigo Álvaro Ah no Me puedo cubrir Con las torretas Pues aquí Aquí que te lleves Ahí está En guardia Aquí a la doctora Así me gusta Doctora Lo que no sé Es para que bajas Y luego tienes que subir Pero bueno Tú misma Oye Me parece muy bien Vale Por aquí Nilos Y Nuestro amigo Archie Por el otro lado Creo que ya ha disparado Creo Y no va a poder Pero bueno Oye Más se perdió La guerra cuba Vamos a ver Vamos a enviarla aquí Me voy No me gusta Estar cerca de esto Por si acaso Hombre Nos ha jodido Que tienes que disparar A todo lo que se mueva Madre mía Todavía lo pregunto ahora Uy Nadie va a dispararle ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿No lo ve nadie? ¿O qué? Uy Tenemos un punto ciego Toma Toma por saco ¿Por qué no has visto a este? Así me gusta Esto está llevando demasiado tiempo ¿Cuánta munición habéis traído? Me gustaría salir con mi vida Me cargamos Y a ver si puedo disparar Adelante Cien por cien Toma ¿A dónde ibas tú? ¿Hití colgado? Alguien neutralizado Así me gusta Neutraliza esta Vale Pues me voy a mover para acá ¡Ostras! Archie Sálvame el culo Por Dios Sálvame el culo ¡Ese es mi Archie! ¿Por qué no he visto yo esa 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 ¿Alguien me lo puede preguntar? Por fin Por fin Venga Álvaro Voy a ello Ahí estamos Ah No Bueno es igual No pasa nada Doctora Voy a ello Cubra La zona Ahí yo voy Y este A cubrir aquí Venga ahí Perfecto Ven y verás Y nuestra amiga Que venga para acá Estamos en camino Aquí tiene que salir El bicho No los perderé de vista Madre mía Pero ¿Cuánto se envía El tío este? ¿Se lo queda sin soldados? Bueno no lo ha matado Pero bueno Lo ha dejado ahí Fino 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 Lili a donde apuntas Tía Pues si Un poquito No te vendría mal Creo yo Igual eh Igual eh No sé No sé Ves tú a saber Puede ser Puede ser Puede ser Toma Dale la pipa ¡Pum! A mí me gustaba más Cuando solo eras Un programa de ajedrez ¡Inemigo eliminado! Qué buena respuesta Lili Qué buena respuesta A ver Dale Ahí está Ahí está Miradlo Cómo se ha caído ¿Eh? ¿Qué te asienta eso? Joder Muy bien Voy a necesitar un poco de munición No pasa nada Vale Perfecto chicos Ah Le tenía que haber dejado aquí mejor Bueno es igual No pasa nada A ver algo Cubre por aquí ¿Vale? Afirmativo Cubriendo A ver La doctora Que cubra por aquí No hay problema jefe Así las caídas Perfecto Perfecto Eso es Ven y verás Este aquí Algo podrá ver Por ahí Perfecto Y yo Me voy a quedar aquí Bueno más bien aquí Está protegido esto Perfecto ¿En guardia? No En guardia En guardia Y ahora traemos a Eso no me he decido Chicos Qué buena Qué buena Qué buena Uf Joder que sí Parece que me ha oído Vamos Milos ¿Qué tú puedes? Toma Sí señor Vamos a ver Estamos dejando esto Mucha carrera Luego aquí Vendrá alguien A recoger las piezas Y se da de oro Venga Bueno No pasa nada Vaya pedazo de rata ¿No? Joder Vaya bicha tú Vale En guardia En guardia A ver A nuestro amigo Álvaro Lo vamos a acercar aquí Perfecto En guardia La doctora Quizás Quizás aquí Vale Vamos a ir reubicando a la peña Mientras nos ponemos todos en guardia ¿Vale? Joder Qué buena chicos Qué buena chicos Bo 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 Vale Este Quizás de momento lo vamos a enviar para acá ¿Vale? No pasa nada Dejamos ahí a Archie abandonado ¿Vale? Pero sin problema No pasa nada Aquí a nuestra amiga Y a recargar el arma chicos Recargamos Recarga Bien 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 Chicos Bien Bueno De aquí van a disparar de todos Así que Madre mía Madre mía De aquí vais a salir ya todos tenientes coroneles ¿Eh? Chicos Venga 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 Oh Qué buena Qué buena Otra vez Ahí Pero Álvaro Eres un acaparador ¿Eh? Bien hecho doctora Madre mía El primero que se va a marchar Va a ser Archie Que se lo ha ganado ¿Vale? Será una alternativa mucho más agradable De lo que he planeado ahora para vosotros Ok Y nuestro amigo Milos También Venga Van a ser los primeros en irse ¿Vale? Pensaba que estaba por encima de todo eso Pero realmente estás empezando a cabrearme Vaya por Dios La sensación es bastante placentera Gracias Eso no quita que vaya a matarlos a todos Es un pesado el Milos este ¿Eh? Digo el Milos Perdona Milos El Julian ¿Eh? Madre mía Guardia Tenemos que recargar Ostras Pues la misión es difícil ¿Eh? Menos Eh Explorando Y Más o menos Fácil Entre comillas ¿Vale? Porque estamos súper avanzados Ostras Si lo íbamos a hacer en su Momento Nos hubiesen jodido Pero va a ser bien ¿Eh? Porque fijaros Ya solo para esto Tela ¿Eh? Y si a veces fallamos O no le matamos Dándole Y eso que tenemos Almas avanzadas Pues fíjate Con las armas de De Pion Pion ¿Eh? Madre mía Chicos Así me gusta Tenemos que matar a todos Ahí estamos Toma Ala Solta Vuelve a soltar Que buena ¿Eh? Chicos Así me gusta Vale Ahora se van a ir Las chicas Habéis sobrevivido Bastante más tiempo De lo que había calculado Me parece bien Venga las horas Mánchate Bueno Yo también me preocuparía Es muy pesado ¿Verdad? El Julian este ¿Por qué no se callará? Y se Le meterá a alguien Un virus informático ¿Eh? Y lo manda Fri Puñetas Que pesado Vale Perfecto Venga Tenemos aquí de guardia Y ahora Les matemos o no Les matemos No pasa nada Porque No hay más que movimiento ¿Vale? Ellos solo se pueden mover ahora Venga Ahí 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 ¿Ande vas? Toma ahí Ande Soy la hostia Cazando voladores ¿Eh? Me cago en la mano Eso sí No asciendo ni para atrás Pero bueno Lo vamos a hacer Venga A ver si tú puedes hacer lo mismo Vaya por Dios Pero ahí está Repetición De la jugada Y hemos fallado Hemos fallado Chicos No pasa nada Maldición Maldición Hay que cubrirte Venga ya Vigilad los plantos Mira lo que me señala ¿Eh? Ahí el asqueroso No siento ninguna simpatía No siento ninguna simpatía por Albert Lily Devuélveme la unidad de Spark Creo Creo Vale Pues ya hemos salido de la torre ¿Qué pasa? Paraos para la evacuación Ninguna objeción al respecto Muy bien Nos reposicionaremos cerca de la plataforma de aterrizaje Sabéis que aún puedo oíros ¿No? Estoy enviando a todas las unidades a vuestra posición No mancháis de sangre mi nuevo cuerpo Nuevo cuerpo Ostras tú Espérate Que no se ha acabado Me cago en la mal ¿Pero qué es esto? Chicos Venga a recargar Listo para atacar Afirmativo Cubriendo En guardia Guardia A recargar Listo para atacar Y en guardia Poniéndome en guardia Recargamos Ah no Tiene recarga gratis Pues venga En guardia Afirmativo Cubriendo Recargamos Ahí está Madre mía En guardia Recargamos Y en guardia chicos Hombre Vale Vamos a ver El primero que va a subir voy a ser yo ¿Vale? Como siempre Y me voy a ir para acá Vale De aquí no me muevo ¿Vale? Ven y verás Vamos a ir muy muy lento Porque no me fío una mierda Vale A ver Vamos a enviarte Aquí Por secas Vale De momento vamos a subirnos arriba Y todos en guardia Por lo que pudiera pasar Vamos a ver Vale Aquí Venga doctora Venga doctora Ahí vamos Nuestro amigo Archie Pues quizás Aquí mismo Todos juntitos Y agarraditos de la mano Porque los Como mucho nos enviaran los robotines estos Y tampoco es que nos pueden hacer mucho daño Pero bueno Vamos a ir para acá Pero claro Él ha dicho que ha encontrado un cuerpo o algo así Así que me da un poco de miedo ¿Vale? Me dirijo al objetivo Venga dirígete ahí Pobre Madre mía También vuela Que buena En guardia Y Aquí Espero que no sea un depósito de combustión Vale Perfecto En guardia Joder Este es tonto Con perdón de la expresión Chicos Pero es tontísimo Vale Le hemos quitado Esto Como estamos todos en guardia Le vamos a darme la base de bien Bueno Si no fallamos Claro está ¿Vale? Pero es tontísimo Si es que esto es mejor que el otro bicho No me jodas Analizando La inteligencia artificial De esta instalación Ha transferido Sus sistemas principales Al núcleo de memoria De la unidad de combate Dañar ese núcleo Alteraría todos los sistemas defensivos Y permitiría la evacuación De Lili Sen Entonces Si eliminamos al sectópodo Acabaremos con Julian Al menos el tiempo necesario Para que Firebrand Lo saque de aquí Afirmativo Puedo intentar debilitar El blindaje de la unidad Con mi armamento pesado Hazlo Vale Vamos a ver Tenemos esto Lanzacohetes Granada Esto Congela las unidades Esto lo congelará Como lo congele Lo tenemos chicos Venga Vamos a lanzárselo Porque son dos turnos Si lo congelamos Congelado Perfecto Perfecto chicos Ahora habla Vale Archie puede disparar Desde aquí Sin ningún problema Luego ya lo moveremos Venga Archie Toma Sí señor ¿Puedes disparar otra vez Archie? Ostras Todo tuyo Eres miedo eh Ay Archie Bueno es igual No pasa nada No pasa nada Archie No pasa nada Archie Vamos a ver Este ¿Dónde lo podríamos llevar? ¿Aquí? No porque no se cubriría De todas formas Así que Lo podemos enviar A primera línea de fuego Vamos a ver Tenemos Lanzacohetes Y esto ¿Esto cuánto quita? De 4 a 6 Y de 4 a 7 Pero titulará Seguramente Ah mira Solo titulará Pero no pasa nada 2 Vamos a ver chicos Vamos a ver A ver Te vienes para acá Ahí yo voy Y le vas a dar Protocolo de control No Protocolo de combate A ver Esto quitaríamos De 5 a 7 Protocolo de combate De 7 a 8 Venga Dale ahí Que ahí sí que nos da igual La En los escudos Toma ahí Sí señor Ese es mi apchi A ver Vale Esta doctora no lo ve Así que Vámonos Lili Que venga para acá A ver si puede darle Tenemos Descarga de condensador Es verdad Esto quitaba un huevo Y protocolo de control No Protocolo de escaneo Protocolo de control Tío Venga De 10 a 11 Que le quitas más Para ahí Toma ahí Sí señor Madre mía Le vamos a dejar Fino 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 A ver doctora Te vas a venir para acá No hay problema jefe Y a ver si la ves Lo ves Lo ves Venga Disparale Que es muy grande Ahí estamos Ha rebotado en el blindaje No pasa nada No pasa nada Disparamos el arma 62% A ver ¿Puedo subir aquí arriba? Sí que puedo Pero me quedaría sin disparo Disparo Y esto es un 62% Solo Así que igual Me acerco aquí Total Ahora mismo No No se va a poder mover Entiendo Creo Venga ya hombre Joder Nos vamos a tener que Dividir ahora Las fuerzas Eh Está descongelado Ostras Archie Tío El núcleo de memoria De esta unidad Es tan limitado Hasta comparado Con la torre Pero cuando neutralice A la unidad de Spark Completaré la transferencia Y saborearé La libertad Ah si tío A ver Pero vamos a ver La próxima vez le doy A ver si es verdad Pero vamos a ver ¿Para qué quieres A ese? Si tienes A este que es mucho mejor El que tienes tú ahora ¿Es que eres Munger? 30 97 Y 90 Vale Vamos a ver Protocolo de combate Protocolo de control Ostras Igual esto Podríamos controlar A estos bichos ¿No? ¿Puedo controlar a este? No me jodas Espérate Igual mejor Lily Entonces ¿No? A ver Spark A ver ¿Quién es Lily? Protocolo de control A ver Si lo podemos dejar inutilizado A ver si lo podemos No creo que lo pueda controlar ¿Vale? Pero dejar inutilizado Exacto Inutilizar Uff Venga Doctora Me cago en Supercarga Me cago en la más serena Chicos Está muy bien protegida Ya veo Ya doctora Protocolo de combate Es que con Álvaro Si eso no ha podido Tengo miedo Chicos A ver Lanzar cohetes De 4 a 7 Este Este A ver que tiene Antergar Sobrecarga Realiza 3 acciones En este turno Y ninguna la finaliza Vamos a ver Sobrecarga Vamos a ver 54 Entonces vamos a ir a por él Es que me da igual Chicos Vamos a ir aquí 60 A ver si hay suerte Nada Calibra 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 Por tu muerte Voy a necesitar Munición Comandante 57 Con tensión Disparo en la ráfaga Y el objetivo Es una penalización Pues igual Es buena Esta opción 95 Venga A ver si le hago algo Toma ahí Blanco duro Daños mínimos Y la doctora Que dispare Bien 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 El blindaje aguanta Antes de habitar Este cuerpo Llamé a todas Las unidades restantes De la instalación A esta posición Creí que os Interesaría Saberlo Ostras Están desplazando Su ataque Ostras Tú ¿Qué es eso? Dios Menos mal Que está ahí Lilos Dándole bien Para el pelo Otro ataque No me jodas Uf 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 Otra Pero venga ¿Cuántos ataques Tiene este hijo De fruta? Voy a dejar a Milos Que todo el rato Haga contención ¿Eh? Uf Ostras Tú Vale Se hace la autodestrucción No pasa nada Porque nos retiramos Para atrás Con nuestro amigo Álvaro Vale No pasa nada A ver Quizá debería haber adoptado Un enfoque más directo antes Esto es bastante divertido Vamos para ti Aquí Vale Perfecto A ver Álvaro Claro Tienes que retirar A ver Primero Vamos a hacer una cosa No Bueno Si Espérate El de arriba No A ver Contención Ah Ya no puedo hacer contención Chicos Recargamos Vale Vamos a ver 87 80 Y 75 Tengo que quitarme De en medio A este A ver Me interesa más Quizás Quitarme A este Joder Pero no quiero fallar No falles Por favor No falles Me cago en la madre Uf Ya No le he dado Se me está acabando La munición Ya veo Ya A ver Álvaro Te vas a tener que venir Para acá Ya sé que no estás En buen sitio Pero Claro Aquí el problema Está ahora En que si no Acabamos con este Ojalá 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 seas Tierto 87 Menos mal Menos mal Menos mal Vale Perfecto Manda a mí ¿He explotado yo? A ver A ver A ver Me he caído ¿No? Ah no Ostras Otra cosa De escaneo Curación Descarga Del condensador A ver Le vamos a lanzar El cohetillo Este Vale Perfecto Perfecto Chicos 77 Nada 60 A ver si le das Alguna vez ¿Vale? ¿Le ha dado? ¿Le ha dado? ¿No? ¿Le ha dado? Sí Le ha quitado El de este Claro Ahora tenemos El problema Curación Con Gremlin Protocolo de escaneo Descarga El condensador Ten ruinoso 77% Es hora de subir La tensión Dale ahí Tensiónalo Toma Ahí 11 Sí señor 83 77% Dale Por Dios Dale Dale Véngate Joder Archipio Ya veo Ya Lo malo es este Que nos va a dar Y me va a mí Bien a mí Bien a mí Dios Ha fallado Dime que no tiene más disparos Dime que no tiene más disparos Por favor Igual no tiene más disparos A ver A ver A ver Ostras Contención Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta No pasa nada Sí, sí, sí Lo que tú quieras Está claro que esta unidad No fue diseñada para albergar una inteligencia tan sofisticada como la mía Debo poseer el Spark antes de que sufra más designación, delegración, pérdida de memoria A ver, vamos a ver, protocolo de ayuda, protocolo de control, protocolo de escaneo Vale, esta tiene que recargar Cargar gratis Sí 80% 84 Pues dispara esto A toma por saco Miedo Cómo se ha quedado Enemigo eliminado Vale, no había uno que había puesto No tengo munición Me voy a hacer un bombón Espérate, espérate Sí, ese de ahí A ver, yo me tengo que mover, chicos A ver, me voy a ir aquí Allá voy ¿Esto cuánto hace? De 4 a 5 Y de 6 a 8 Venga Ala, ala No sé cuánto lo he quitado Muy poco, por lo que veo ¿Cuánto tiene esto de vida, lío puta este? Me he quedado sin disparos Ah, sí Por Dios, eh Dale Dale Bien Bien, 7 Bueno, no está mal Vamos a ver Control y escaneo No, no No, no No te voy a usar No te puedo Control 70% Vamos al lado de él A ver si le damos Vale, creo que le hemos dado Creo Creo Fallado ¿Tú estás tonto o qué? Venga, guardia Bien, guardia Y ahora esta Curación con gremlin Protocolo de escaneo Protocolo de combate No Aquí Venga Dale Dale al Julian Uf Toma ahí Ah, si le hubiese dado el otro Bueno A ver si hay suerte A ver si hay suerte, chicos Y ahora si se intenta mover Como tenemos el 2 en guardia A ver si no me activa la guardia Esta es igual Si Me hago el amar Vale, vale, vale Perfecto ¿A quién quieres disparar? Archie Bien, bien, bien Por favor, dale Dale, dale Dale Toma, toma Toma Sí, señor Sí, señor Toma 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 Y ese ascenso conseguido De nuestro querido Álvaro Menos mal que hemos dejado Uf Uf Chicos Excelente Toma Y Madre mía, chicos Pedazo de Pues sí que era difícil Y eso que Hostia Preparaos Nos cagamos Por la pata abajo Ostras, tú Si llegamos a estar preparados Chicos Nos cagamos Por la pata abajo Guau Chicos Hemos flipado El único más o menos herido Creo que yo Por dos veces Y creo que nadie más Joder, chicos Joder, 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 joder Operación el último regalo Aquí tenemos a un bicho Ahí a Spark Perfecto 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 Chicos Perfecto Volvimos a la base Ahora nos vemos Ahí en la base Chicos Bien, chicos Bien Bueno Tenemos heridas Graves Ah, es verdad Archie No pasa nada Chicos No pasa absolutamente nada Tenemos para ascender Prácticamente a todo Cristo Vale Vamos a ver Serpiente Vigilante Esta es La doctora Hacker de combate Y siempre vigilante Hay una posibilidad De dispararla Siempre vigilante Prefiero Ahí estamos Muy bien A ver A ver Archie Eres un fucking crack En serie Que pone Una potente habilidad de disparo En cadena Por cada baja que causes Con tu fusil de Franco Se te volverá el coste De tus acciones Dispara tres veces La pistola Contra el mismo objetivo Aunque prefiero en serie Igual es mucho mejor No lo sé Vamos a ver Yo Por donde andamos Fuego, relámpago O segador Dispara dos veces seguidas Con Epa Dispara dos veces seguidas A un enemigo Cada disparo Sufre una penalización De menos 15 De la puntería Esta habilidad No tiene Tiempo de enfriamiento Prefiero fuego rápido Ya somos coroneles Nuestro amigo Álvaro también Coronel Restablecimiento El crimen Vuela hacia Cada miembro del peloteo Y lo cura O lo reanima Según necesite Y descarga de condensador Prefiero la descarga De condensador Para eso Ya tenemos a la doctora Y nuestro capitán Ya ha dejado de ser capitán Ahora es el comandante Andanada Lanza o tira granadas A usar armas pesadas Con tu primera acción No terminará tu turno Lluvia de balas O andanada No termina Con el turno Eso puede estar bien Y esto también está Bastante, bastante bien Uff, es que no lo sé Venga Voy a poner andanadas Andanadas de hostias Bien, chicos Bien, 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 bien Uff Qué buena, chicos Qué buena Datos Nos hemos pillado algo de datos Soldado premiado Spark Comandante Tenemos el prototipo Spark Y con nuestra tecnología actual Estoy segura de que podremos fabricar Más refuerzos basados en su diseño Puedo empezar a trabajar en el campo de pruebas En cuanto dé la orden Nos falta personal, comandante Deberíamos pedir nuevos reclutas Al cuartel general de la resistencia A ver si aparece por aquí Spark O dos núcleos del hedion Vale Pues nada, chicos Vamos a ir dejando por aquí Este capítuloide De acuerdo Y buf, uf, uf, uf Qué buena, qué buena Qué buena Tres heridos Tres heridos Ah, bueno, claro Que creo que teníamos a uno, ¿verdad? Sí, a Colossus Pero bueno, en cuatro días está por aquí Perfecto, perfecto, chicos Perfecto Misión jodida, ¿eh? Misión jodida Chicos, misión jodida Pero lo hemos conseguido Así que nada, chicos Vamos a ir dejando por aquí Como digo, este capítulillo Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo